¿No dio resultado aquella medida de la tasa cero de los 67 productos? ¿Qué fue de eso? Fue una curita que con dos movidas ya la herida volvió. Dinero tienen de sobra con todos los préstamos que han tomado. Y el aumento de la tarifa lo que le podía generar era 300, 400 millones de dólares. Se han endeudado más de 13 mil millones de dólares. Entonces tenemos que olvidarnos de ese populismo, de todo el que quiera estudiar educación, estudie toda universidad que quiera dar clases de educación de la... No. Docentes y médicos son los dos hombros que tiene la sociedad para echar hacia adelante. McKinney, todos los sábados a las 11 de la noche, en Colorvisión. Siempre lo mejor.